Camión siniestrado y Sebastián Dileros tiene los detalles. Seba, buen día. ¿Qué tal, Mario? Daniela, buen día. Sí, esto ocurrió en el barrio La Tradición de San Carlos. Lo que pasó fue que un camión municipal que estaba abocado a las tareas de recolección de residuos y de hojas se prendió fuego, como estamos viendo ahora en las imágenes. Fue un desperfecto en la batería, lo que inició la combustión, que rápidamente se propagó por la cabina y afectó también el tanque de combustible del camión. Rápidamente las llamas destruyeron toda la cabina y afectaron casi totalmente la parte mecánica. Esto ocurrió en el barrio La Tradición de San Carlos, eran más o menos las 7 de la tarde. Imagínense el susto de los vecinos de escuchar una fuerte explosión y después ver vehículos del tamaño de este camión totalmente consumido por las llamas. Rápidamente al lugar llegaron bomberos y personal de la policía de San Carlos que pudieron apagar el incendio sin que se produjera una combustión madura, una explosión que pudiera afectar tanto a los ocupantes del camión como a las viviendas vecinas. Lo que sí, el camión quedó totalmente destruido, la parte mecánica, no así la caja, aunque afortunadamente no hubo que lamentar heridos. Reiteramos, esto ocurrió ayer alrededor de las 19 horas en el barrio La Tradición de San Carlos. La Tradición de San Carlos